Vengan, 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 pues hombre, vamos a leer juntos este número, dice hoy, no, las inoculaciones que han reportado hoy, 131 mil, la acá significa mil, el valor mayor anterior a este fue de 107 mil, que ya era enorme, hoy día, y a ver si él es así, 131 mil inoculaciones en un solo día, estamos yendo. Y seguimos viendo, cada vez más rápido, soy Marco Loregui de Mola, muy buenas noches, estoy sorprendido, cada vez se acercan más las inoculaciones diarias, y por ende los promedios, al golazo que vamos a meter antes de fin de año, por favor autoridades no nos hagan soñar tanto, si es que no, no, si va a pasar, no hay que, ups, nada, vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy, empezamos. Por ende empezamos, vacunómetro, si, vacunómetro, 5 millones 427 mil dosis, ya llegaron a Perú, 110 días, venimos inoculando, 1 millón 482 mil peruanos, ya recibieron su primera dosis, solamente su primera dosis, más de 1 millón, 1 millón, es que ya nos vamos a acostumbrar a decir millón, 100 mil peruanos ya están vacunados, ¿cuánto porcentualmente equivale 1 millón 100 mil de los 24.5 millones que queremos vacunar para fin de año? Mi varita, acá está, y 5% está costando, pero cada vez está subiendo ese porcentaje más rápido, además recuerden, se proyecta que ya hay 100 mil vacunados en el exterior, y por supuesto estamos tratando de ver el vaso medio lleno, de ser positivos, falta por recorrer, sí, pero ya hemos recorrido ese primer paso, y hablamos de millones de vacunados, no es menor, no es menor, promedio, desde el primer día sube a 33 mil diarias, del mes de mayo 73 mil, parece increíble decirlo, 73 mil, 73 mil, 73 mil, 73 mil, los 28 días, en abril, el mes pasado, fue 26 mil, se cuenta la diferencia, promedio de los tres últimos días, 104 mil, también, un número que nunca habíamos visto antes, mañana, llegamos a 100 mil inoculaciones adicionales, y seguramente están viendo mi reporte de que tan rápido vamos, ¿no? aquí está, si lo quieren ver, y estaríamos confirmando que las últimas 540 mil inoculaciones, se hicieron en solo 5 días, bajamos un día, buen trabajo, felicitaciones, muchísimas gracias por darnos esas muestras de que pueden acelerar tranquilos, de que hemos ganado, si es que ya vieron el video seguro de cuando te vas a vacunar, que está aquí también, fue estreno el día de hoy, hemos ganado un mes, los 24.5 millones de peruanos podrían estar vacunados para noviembre, ¡mire el video! ahí vas a encontrar el mes donde te vas a vacunar tú, si ya sabes el mes que te van a vacunar, gracias al video que hemos visto hace un ratito y que seguro has visto, tienes que ponerle like a este video, y suscribirte al canal, es lo único que te cuesta para saber esa información tan importante, ¡apoya hombre! cantidad de pruebas 57.466, moleculares 14.830, 26% equivale del total, recuerden que estamos un poco preocupados porque la proporción de moleculares está bajando, el mes de mayo en promedio era 32, hay varios días que no le estamos dando a ese 30 y algo, estamos en 20 y algo, y además también la cantidad de pruebas, a ver, ustedes son listos, mes de abril 62, podemos asumir que cada semana se tomaron 62.000, primera semana de mayo 59, ok, segunda semana de mayo 59, escucha, llevan dos, menor que abril, tercera semana de mayo 56, caramba, se está alejando abril, y cuarta de mayo, esta, estamos en 50, si me tomas menos pruebas y además bajas la proporción de moleculares, no, no, un error que estamos anticipando, a bajar la cantidad de pruebas, no hace ningún sentido, positividad de hoy 12%, el promedio se mantiene en 13, alto comparativamente con la semana pasada, positividad rápida, positividad antígena, positividad combinada 10, también hace que el promedio no se mueva, sigue en 9, ambas positividades para mirarlas con mucho cuidado. Vamos con nuestra velocidad, 5.501 contagiados identifican el día de hoy, lo reportan el día de hoy, ya hemos dicho, y lo vamos a continuar diciendo todos los días, estamos encontrando miles, a pesar que proporcionalmente, y hoy día también lo confirmamos, estamos encontrando menos contagiados, proporcionalmente a las pruebas que estamos tomando, no significa que no estamos encontrando contagiados, estamos encontrando miles, promedio de la semana pasada y promedio de esta semana ha bajado 14%, promedio en pruebas de la semana pasada y promedio de esta semana ha bajado en 10%, por eso, ha bajado la cantidad de pruebas, ha bajado más la cantidad de contagiados, hay que seguir cuidándose, y un montón, espero que quede claro. Vamos con el área de salud, baja 54% la cantidad de hospitalizados del día de hoy, el promedio vuelve a bajar, esta semana seguro vamos a cambiar hospitalizados a color verde, y también por supuesto los nuevos contagiados, porque finalmente se está reduciendo, las UCI nos siguen pegando abajo, 15% vuelve a subir, está en 2.679 el promedio de esta semana, mayor que el promedio de la semana pasada, recuperó los dos que habíamos ganado el día de ayer, fallecidos, gracias a Dios, ha bajado fuerte la información de fallecidos Minsa, 162, nos informa del día de hoy, el promedio se reduce a 185, se sigue alejando de ese 200, imagínense, más de 250, fallecidos que reportaban diariamente, ¿no? la semana 62, tenemos que reducir por supuesto eso a cero, nuestro versus, sube un puntito, un puntito es mejor que nada, 4.762 personas han reportado como de alta el día de hoy, y ya tenemos más de 1.897.522 peruanos, que también han salido de alta, antes que me olvides, es importante mencionar que en el caso de las camas UCI, quedan 96 libres a nivel nacional, estamos al 97% de ocupación, por eso es importante, no nos mintamos, estoy viendo los medios que los casos se están reduciendo, no está bien informar eso, sí se están reduciendo, pero si te llegas a enfermar, este evento que continúan con la idea de hacerlo en Arequipa, si tú te enfermas en Arequipa, no vas y dices señor, ¿hay disponibilidad? claro, pase por aquí, no existe eso, entonces no es que los números estén bajando solamente, es contar con la disponibilidad de la cama que necesito en ese momento, hay regiones que están subiendo, y en general en todo el país no hay camas UCI, entonces mucho cuidado por favor, no te convenzas de una realidad que no existe aún, que la queremos, yo también y todos, estamos cerca pero aún no, todavía estamos en este pedazo de ola enorme que nos está revolcando, aún que sentimos que el agua nos está moviendo un poco menos, tal vez, pero estamos en el revolcón, no perdamos eso de vista, y así estás cuidando tu familia, te estás cuidando tú, muchísimas gracias por estar aquí, por favor cuídense mucho, ya saben, mi nombre es Marco Loregui Mola, director de MADLAP, donde ayudamos a sus hijos, a los docentes que le enseñan a sus hijos, y a ustedes mismos, a considerar a la matemática como lo que es la herramienta poderosa, que nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos, a entender nuestra propia realidad, nos vemos el día de mañana, arranca el en vivo 9 de la noche, no nos falles Minsa y nos ponen la información 10 y media, si sale la información 10 y media, igual hacemos en vivo, madrugada, con café, no importa, muchísimas gracias por su apoyo, y hasta el día de mañana, chau. ¡Gracias!